Así estoy Con tu desprecio Has marcado mi vida para siempre Mala hora el haberte conocido Culpable soy por haberte amado tanto Amado tanto Porque ustedes nos inspiran a más Ahora llena tu vida y tu color Con Jessy Castillo La paisana de Luis Perú Y las palmas arriba Eh, eh Y las palmas arriba Eh, eh Y las palmas arriba Eh, eh ¿Y dónde están las solteras? Mueve la cintura Así, así Mueve la cadera Así, así Mi amor Pasan años Esta vida que yo llevo ya no es vida Voy tratando De una forma de arrancarte de mi vida Y el vestido Me ha marcado para siempre Seguir sintiendo Al fin y al cabo A quien le importa Es mi vida, es mi desgracia Aquí estoy Con tu desprecio Has marcado mi vida para siempre Mala hora El haberte conocido Culpable soy por haberte amado tanto Ahora estoy tomando El licor maldito Que recorre por mis venas para olvidarte Que recorre por mis venas para enviagarme Esta vida que yo llevo Ya no es vida Tomo y bebo El licor maldito Para olvidar tu desprecio Cantinero Una caja de cerveza Para matar mi tristeza Más tan años Esta vida que yo llevo ya no es vida Hoy tratando De una forma de arrancarte de mi vida Y el destino Me ha marcado para siempre Seguir sintiendo Al fin y al cabo A quien le importa Es mi vida, es mi desgracia Amigo Aquí estoy Con tu desprecio Has marcado mi vida para siempre Mala hora El haberte conocido Culpable soy por haberte amado tanto Ahora estoy Ahora estoy tomando El licor maldito Que recorre por mis venas para olvidarte Que recorre por mis venas para embriagarme Porque el Perú Es un país De todas las artes Celebremos con orgullo El ser peruanos Que viva nuestro folclor Y siempre Con estudios Rolando Pariona J.C. Producciones Lima, Perú Y saludamos A Juliaca Puno Desaguadero Y todo el sur del Perú Y la selva central Todo el norte del Perú A Juliaca A Amerrizaje ¡Gracias!